¡Hola! ¡Bel! ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Te has acordado de mí? ¡Claro, Patricia! De ti, de toda tu familia. Sobre todo cuando me han dicho que tenía que desayunar con la Plana Mayor del PP. ¡Qué entrada de programa! ¡Qué para mí! ¡Vaya, vaya! Sí que te han sentado bien las vacaciones. Desde luego, la alegría no la has perdido, hija. Bueno, Cari, no sabes la de novedades que tengo que contarte. ¡No me digas! ¿Qué ha pasado? No sé, por fin le han quitado la sección a Dani Mateo. ¡Ay, qué cachonda tu amiga! Córtate un poco, que todavía estoy aquí. No hablo, pero aquí estoy. ¡Ah! ¡Hola, Dani! No te había visto. Es que cuando no llevas peluca, no te reconozco. Yo tampoco, Morena, que parece la prima de Luis Royale. Bueno, ¿qué novedades hay, Patricia? A ver. Así de novedades. Me he comprado la caravana de la Barbie y va con gasolina y todo. Veo que no ha cambiado nada. Bueno, pues lo siento por ti, Pati, porque si de algo me he enterado esta mañana desayunando con los del PP, es que la gasolina está por las nubes. Hay otra cosa, que los donuts mañaneros estos de chocolate con el calor se derriten. Atenta, dentro vídeo. ¿Qué tendrá que ver, no? El PP nos invita hoy a un desayuno informativo a toda la prensa. Y yo no digo nada, pero en plena crisis y con lo que se paga en el periodismo, hoy aquí se va a hinchar a bollos hasta la gaviota. Uy, me huele que se acerca Rajoy. ¿Por qué? Porque he visto a su seguridad privado, que ya nos conocemos. Buenos días, señor Rajoy. ¿Cómo está? ¿No tendrá un cigarrillo a mano que con esto de los impuestos está todo tan caro? Ni tengo un cigarrillo ni gasolina. Ni gasolina también. Estoy de acuerdo con usted en que no se deben subir los impuestos. ¿Tiene algún cigarrillo que con esto de que está subiendo tanto el tabaco estoy recopilando? No tengo, yo tengo a Montecristos del 5, pero no tengo. Estoy intentando recopilar porque de verdad que está todo por las nubes. Muchísimas gracias. Ay, menos mal, mi primer cigarro del día. ¿Cómo se nota que Carla Bruni está cambiando la imagen de Francia, eh? El desayuno informativo ya ha empezado, ya está hablando Dolores de Cospiral y yo me voy a hinchar a bollos con los del PP. Perdón. ¿Qué bien se desayuna aquí? Vemos que está ahí escondida la señora Segreyes detrás del cartel de Europa Press. Voy a ver qué hace aquí. Al Congreso llegan todo tipo de temas. No solo se habla de crisis, sino también ha llegado el tema del fichaje de Cristiano Ronaldo. Me deberá reconocer que lo único abultado aquí no es solo la nómina. Tiene unos músculos maravillosos, un toras, todo, porque claro, es un deportista y por eso tiene ese musculaje y así sí. Zapatero quiere cerrar la central nuclear de Garoña y con esto se ha abierto el debate. Así que yo me he traído unas pegatinitas. ¿Garoña sí, Garoña no o lo que diga la rubia? O sea, Esperanza Aguirre. Vamos a ver qué dicen. ¿Garoña sí o Garoña no, Esperanza? Tengo una pegatina. Garoña sí, por supuesto. Pues yo estoy con el Consejo de Seguridad Nuclear. Me la quedo. Te ha pedido Rajoy que te presentes otra vez a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Y vas a hacer caso? Bueno, somos amigas. ¿Cómo está? ¿Desayunado bien? He desayunado poderadamente. ¿Qué le parece el libro de recetas que ha hecho Aznar contra la crisis? ¿Le ha parecido bien? ¿Le gusta? Me ha parecido bien. Yo le he traído la mía, señor Fraga. Son croquetas, como las que hacía mi madre. Muchas gracias. ¡Mama, que se las he dado! ¿Qué le parece el libro de recetas que ha sacado el señor Aznar? ¿Usted tiene alguna receta importante, de lujo? El señor Aznar le ha demostrado ser un cocinero extraordinario. Yo también he traído una receta que tengo estrella. Las croquetas de mi madre. ¿Qué le parece? Pues hombre, de entrada tiene jamón, que si es un jamón ibérico, está bien. Tiene el hueso, que le da mucho sabor. Yo la mantequilla le echaría menos porque yo engordo mucho. ¿Qué haces aquí? Hace un romance secreto. ¿Nuestra fusión qué te ha parecido? La sexta y cuatro, ya hermanada. Espera, espera. Vamos a hacer un pacto. Si eres mi jefe, me tratas bien, ¿de acuerdo? Ah, venga, vale. Y al revés también. Señor Monagas, un momento. Yo estoy recopilando cigarrillos porque con esto de la subida de impuestos está todo tan caro que solo he conseguido uno del señor embajador francés. Te he dado un cigarrillo. ¿No me puedes dar tú otro? Que no tengo. ¿Pero fumas? Yo fumo, sí. ¿Y qué? ¿Me invitas al cigarrillo del embajador? Ah, venga, si te hace ilusión te doy el del embajador francés. Bueno, pues este ha sido el desayuno del PP acelerado. Espero que con tantas prisas no se les hayan atragantado los bollos y los croissants.